Tus pecados te son perdonados. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios bueno y misericordioso nos ilumine el día de hoy para descubrir su voluntad a través del Evangelio que vamos a escuchar. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en la camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más difícil? Decirle al paralítico, Tus pecados te son perdonados. O decirle, Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, Levántate, Recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio podemos descubrir un relato totalmente de caridad aquellos cuatro hombres llevan a Jesús al paralítico para que el Señor lo libre de aquella situación en la cual se encuentra. Lo llevan hacia Jesús porque Él no puede entonces valerse por sí mismo. Son aquellos que descubren la necesidad del hermano y obran por él. Es el ejemplo claro para cada uno de nosotros. No pasar de largo cuando veamos que alguien necesita de nuestra ayuda, ya sea del consejo, de la compañía, de los medios que tenemos. Pero la necesidad por sí misma va a requerir de nosotros, de aquellos medios que están en nuestras manos. Que no tengamos un corazón duro o cerrado ante el hermano que necesita de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias!